Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estamos Johnny Puzz bailando... Coreografía... Bueno, preséntate señor Johnny, aunque no tienes que presentarte ya, pero bueno... ¿Qué es eso? Buenas chicos, aquí estamos un día más, en otro capítulo de esta serie de señor Charlie, y nada pues... Esto para nosotros ya todo es nuevo, hay que decir que no lo dijimos en el anterior capítulo, que nosotros nunca hemos jugado este juego Solo eso en los principios, ese cabrón chaval, ¿por qué habla tan alto? No lo sé, pero... Vale, te está viendo, te está viendo Charlie, te está viendo Con tu calavera cabrón Le iba a dar eh, que cabrón Vale, para venir no sé por dónde Bueno da igual, ya me he presentado chavales, espero que usted se sienta... Da igual, que... Hostia, pues no sé, pero vienen lejos eh ¿Qué cojones? Vale, vale, super cámara, ¿no? No, no estoy super cámara No Cerrado Bueno, vamos Bueno, así lo matamos y ya está, al suelo dice, o sea, yo estoy en francoteadores Vale, 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 vale Hostia, hay que decir que si... No estoy... Dice buscarlo en los tejados Hay que decir que si el primer capítulo se veía de puta madre este ya, yo me voy a subir por aquí Eso no ha pasado eh No, 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 es que se ve que flipas el juego eh No, yo si te lo veo te lo marcar eh, pero vamos, no veo a nadie Voy a subir aquí arriba a ver qué hay ¿Qué coño se suele ir fuego ahí, güey? Pues un punto ¿Qué cojones? Vale, voy a registrar el pavo este, mantener para registrar cadáver Vale Vale, estoy aquí, ¿esto qué es? A ver si ves alguno Ah, ya se han calmado eh Vale Ah, ya, 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 lo voy a marcar eh Uno ahí, y otro ahí, ¿vale? Vale, a ver, ¿te puedo marcar yo también más o...? Hostia, hostia, sí que va a subir uno eh Espérate, espérate, está para atrás, Charlie, espérate Yo estoy a cubierto eh, estoy a cubierto Una botella veo de aquí eh, si los matas Si los matamos podemos coger la botella que veo eh Vale, a ver A ver si se paran, espérate, espérate Vamos a tener un poquito de paciencia A ver si uno de ellos se para Vale, pues me voy a asomar porque yo desde aquí no tengo tiro Se esconden eh, hay uno, hay uno que... Hostias, hay más eh, hay... Hay... Buah Vienen un montón eh, son cuatro me parece Oiga, no, hostia, qué le das sin querer Mira, mira, hostia, qué le das No, no, que he disparado, que he disparado sin querer eh He matado, he matado a la Galicia Hostias, hostias Voy a matar al de allí, voy a matar... Joder, vaya mierda de francotirador, no llegan nada, espérate Vale, vale, ya estamos dos O sea, he querido marcar y he disparado sin querer, sabes Vale, esos dos han quedado juntitos A ver, yo me voy a subir aquí al tejado Ah, no, pues eso Vale, yo estoy aquí eh Vale, 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 ya puedo disparar a la botella aquella Tengo por culo Espera, te está disparando uno de aquí, a ver si lo puedo matar ¿Cómo? Me vas a ver el de ahí, cabrón Para otro al fondo Vale, vale, ese es tuyo ¡Ahí la botella! Jajajaja Cómo lo había visto eh, qué guapo eh Ya veo, no la tienen puesta, ¿sabes? Jajajaja La había visto antes, tú Qué pasacho Te está disparando a la roca Jajajaja Ese no sé si le puedes dar tu detalle Espérate que aquí tengo un tío que está muy, muy lejos Como le dé puede ser épico Pero estoy esperando a ver si se acaba Se le para Yo tengo aquí uno Espérate ¿Se quiere disparar macho? Está disparando ahora, ahora sí cabrón Mira, mira, mira 191 metros, colega Mierda, se me ha escapado Mierda, el cabrón este no se va a hacer Ese no se lo puedes matar tú Ese Ya está muerto Vale, vale Es que yo no puedo dar Si estaba escondido todo el rato Estaba haciendo una mierda Vale, vamos, vale, ya estoy Vamos Ya he matado a algunos Vámonos La cabecita Joder macho, me hacen bajada Vale, vamos Sí, estaba aquí encima El tejado este Ya te veo, ya Ahí está escondido Que queda alguno vivo, tío Todavía Vale, me pongo de... Me pongo de... No veo a nadie Estoy aquí a ver si marco, pero no marco No veo a nadie Vale, a ver cómo entramos Por ahí no se puede entrar ¿Se está? No, por aquí Eh, mira, hay uno ahí Cabrón Marco, eh, te marco Hostia, chaval Veo un montón de... Veo un montón de flechitas tú apuntándome Lo... Sí, voy a... Voy a subir aquí, eh ¿Pero cuántos hay? Bueno, no sé que me han dado, pero me han dado Vale, tengo munición Vale, yo desde aquí a eso no le puedo dar, eh Lingote Lingote Vale, guapo Vale, guapo Uno menos A ver, a ver, ya está el otro con el movimiento... ¡Buf! ¿Qué hago en esa puta madre? Pues... Bueno, ya hemos ido dos a por eso La puta que es eso, que no se ve el dos Eh, eh, eh Vale, hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay, coño Se me ha ido Hay uno detrás de la máquina esa Ahí va, va por ti ¿Dónde? ¿Dónde está? No paran de salir, eh Ush Estamos en su respawn Joder, chaval No sé... No sé si es que vamos a tener que ir más adelante o algo Seguramente ¿Cómo lo he dado? Estoy aquí apuntando, eh No sé por qué ¿Hay algo que me tiembla? ¿A ti no te tiembla? Hostias Tú lo ha marcado, tú lo ha marcado, chalí Voy a bajar Porque igual es un respawn o algo, ¿no? Toma La puta cabeza A ver Yo me voy a tirar Pero no pase nada No creo que sea un respawn, pero... Oye, ¿tú por dónde has pasado al final? ¿Has dado la vuelta? Sí, por aquí, por aquí ¿Dónde estoy yo? Ven Aquí, chalí Tienes que venir por aquí Ahí Vale, mira, chaval ¿Cuánta gente ha venido en un momento? Pues qué épico Es el puto juego, tío Vale, tenemos que entrar en el túnel, ese parece No, en este no En el otro Pero estoy mirando por aquí a ver si va algún... Sí, pues sí, en este En el otro, sí De marca A ver si hay algo, ¿no? Ya que estamos aquí, pues por lo menos a ver si vemos algún lingote o... Tampoco vamos a pasar en el... Madre mía, chaval Esa mierda Esa mierda raya un poco, ¿eh? Sí A ver Sí Sí, no, estoy mirando por encima, tampoco... Vamos a... Vale, vamos Sí, ha llegado un momento y no han empezado... No, no, no No, no No, no No, no No, no Hostia, casi me ha matado Uh, me ha dejado... Hostia, 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 estoy jodido Uff, madre mía, colega Se me está pegando, eh, lo del Franco, eh Cabrón, chaval Uff, cabrones Porque han venido así sin avisar, eh Han dejado en rojo, no, lo siguiente No, había este, eh, con la mierda de... Sí, sí, no, te ha dado, pero te ha debido dar para el pelo, porque no le disparaba y digo, madre mía Un lingote Estaba aquí en esta mesa ¿Sí? Sí Guapo, guapo, venga, ya tenemos otro Vale, a ver, bueno, vamos a registrar estos, pero tengo bastantes balas Sí, yo, sí, pero Como si tienen ciertos 5 balas A ver Bueno, vamos Parece que no hay nadie, vamos En el fondo, en el fondo, en el fondo, Charlie, espérate Ah, en el fondo de ahí, vale, vale Está ahí paseando uno Vale, he podido marcar a ese momento, eh Sí No sé si dispara, bueno Hay dos, hay dos, eh, habían dos Hay dos, ah, veo, veo el otro, mira Sí, ese no, ese es otro, creo, eh ¿El otro? Sí, porque uno iba detrás del otro Pues podemos, o bordear, o ir Vamos, tenemos que ir a 3 sitios, por lo que parece Madre mía, vale, vale, Charlie, a ver Si no nos ven Mira, mira, otro ahí Mira, 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 espérate, espérate Ostias Y otro arriba, eh Cuidado que te ven Vale, ya están los dos marcados, Charlie Vale, vienen hacia aquí, eh No, pero si no nos ven, no, a ver Sí Ya están haciendo movimientos, movimientos trolls, colega Tenemos uno arriba Si no nos ven, eh A ver, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí, Charlie, ven A ver, vamos allá Madre mía, complicado Eh, que no ven, que no ven, que no ven Que no ven Que no ven Estamos, tenemos en la espalda ¿Están vistos? Se han quedado parados No, no lo están viendo Sí, estamos Nos tienen en la espalda todos Mira, 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 mira Eh, eh, ya sabes lo que hay que hacer Enfilados, a todos Colátela, Charlie No veo ¿Te has puesto delante? ¿Te has puesto? Buah, chaval Vale, ya está, estamos por culo Moviéndose, golpe de gracia, me da Sí, se están moviéndose Ahí está Vale, es que no me he dado cuenta que me había puesto, ¿sabes? Como estamos... Vale, ya tenemos dos muertos Vamos, vamos por aquí Sí, nos saldrán por aquí, por muchos sitios, seguro Mira, aquí tiene que haber algo Sí, seguramente Ah, venga Quedaos a cubierto No sé, pues, para que nos busquen ahora A ver, estoy asomándome O si va a aparecer aquí alguno Nos va a dar sorpresa ¿Dónde lo buscan? Ah, sí, bordeando A cubierto, pone ahí Mira, mira, mira Tonto lleno, ¿eh? Charlie El de izquierda para mí, ¿vale? Vale, yo a ver si me atras vosotros Qué mierda, tío Uy, eso tiene que haber sido los dos, cabrón No, joder No, joder Hijo Tío Hostia, hostia Joder Vamos Hay otro ahí El de allí, del allí para ti Charlie No le he dado Vale Ahí te va Ah, hay otro Pero bueno Sí ¿Y ese onda ha salido? Tom, por el pecho, ¿eh? No lo sé, pero yo he ido a lo seguro Que tal vez en el pecho Hay que hay otro Es que no van de salir, cole No No, 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 me pongo un paro ahí. ¡Eh! Una bomba aquí, ah, vale. Mantened para colocar el explosivo. Vale, estoy poniendo la primera, Char. Vale, vale, tú, te pones la... Ya está, ya está. Estoy matando a estos cabrones. Tío, va a haber otro. Hostia, es un respawn, es un respawn, salen ahí todo el rato. Se reaparecen ahí, tío. Sí, 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 no, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Bueno, vas a ir por la derecha. Vale, para ti. Vale, para ti. Es otro de frente. Es un respawn. Bueno, no sé si le ha dado. Hostia, hostia, hostia. O sea, que le hacen aquí todo el rato. Sí, hacen aquí. Este es el respawn del Call of Duty Modern Warfare. Hostia, es que salen otra vez. No paran, no paran de salir. Ya, ahora, ha cambiado la música. No, no, pero ese ha sido el respawn del otro ha sido muy... Vale. Eh, yo no creo que no la de mi 40. No, no, ha reaparecido antes nuestra puta sesera. Sí, sí, sí. Vale, vale, para allá, para la derecha. ¿Pones tú? ¿La pongo yo también esta? Va. Ya está, ya he puesto la mochila esta de Nike. Vale. Vamos. Hay que ir por ahí. Ah, por la tercera. A ver si hago por aquí. Vale, nada. Uy, ¿qué pasó? No, a ver si explotaba. Si es patrolarme, ¿no? Venos mal que este juego es anti... Mira, un lingot aquí puesto, mira. Sale, cógelo. Hostia, chaval, ¿dónde estaba puesto, chaval? Hijo de puta. Para que lo aplastáramos. Vale, he oído a uno por dispararnos al... Pero no sé. Por aquí no es. Será por aquí, vamos. ¿O no? Buscad en los tejados. Sí, hombre. Estamos bajo tierra. Vale, no veo a nadie yo por ahí. Vamos para aquí. Vamos avanzando. Toda despejada, ya sean tranquilidad. Yo no voy corriendo porque si no después... Para aquí tiene que haber algo. Aquí arriba no. Sí, hay que colocar, colocar. Hay que abrir la bomba. Vale, vale. Voy a poner yo la mochila Nike. Voy a poner si la pone. Vale. Objetivo completado. Toma la tic-tac, tic-tac. Localiza... La oficina de... Mira que hay un pavo ahí, eh. Pándolo, vale. Se me va pegando la puntería, ya. Todo se pega en la hermosura. Eso dice. ¿Dónde vamos? ¿Para acá? No, por aquí no. Por aquí no. Bueno, a ver. Hasta luego ir por aquí, supongo. Fue, es que no. Yo creo que hay pocos juegos cooperativos así tan... Tendrían que ser todos los juegos en la vida cooperativos, macho. Eso. Multijuador, mi joya. Es cooperativo. No, no. Eh, aquí hay algo. Ah, vale. Me he dejado de ver. Vale, vale. Sí, vale. Sí. Es que los juegos multijugador ya están. Ah, mira. Vale. ¿Ahora que hay por ahí? ¿O qué? Hombre herido. ¿Pero esto está cerrado? Sí. ¿Qué se puede...? Míralo. A ver. Pues se va por aquí. Se va por aquí, se va por aquí. Sí, ahora hay que guardear algo. Ah, para allá. Por aquí se va. Sí, sí, sí. Por aquí chale. A encontrarlo. A ver. Queda uno vivo todavía. Mira, aquí hay uno. A la espalda hay otro. Vale. Lo he matado. Vale. Espérate porque de ahí enfrente nos van a abrir. ¡Hostia, hostia! ¿Por la espalda? ¡Lul! ¿Pero si te ha salido? Pues eso es que se había escapado. El respawn. Cabrón. Vale, pero aquí no hay nada. Menos mal que tenemos... Armas. Si fuera solo de Franco como el Nipe Ghost Warrior ese... Madre mía. Bueno, y tienes la pistola. Sí, pero bueno. Ya te vi yo en los vídeos... Me cago en la hostia. La pistola me río yo. Ya. Vale. A ver. Eliminando. ¿Quién habla? Aquí tiene que haber un minimapa o algo. Ah, vale. Que es por aquí, sí. Me voy a llevar. Sí, sí. No estoy aquí. Hombre, si hubiera un minimapa le quitaría un poquito. Aquí tengo alguna botella por los altos. No sé qué me da. Estoy mirando por aquí, pero no veo nada. A ver. Hombre, botellas seguro no hemos dejado muchas. Pues son todas pequeñas. Y es que no brillan encima. Sí, es que... No, no. Es que para la botella me cago en la botella yo. Se ha flipado un poquito ahí. Esas encima son del color del... del puto mapa. Claro. ¿Qué es eso? Creo que si brillaran o destacaran. Bueno, por aquí tenemos un montón de sitios para subir. Bueno, a ver. No han dado mis sitios. Tú vas a subir por aquí. Bah. Alguna botella hay, algún ligote seguro. Puedo volar. Al lado mí. A ver. Ah, yo estoy por aquí. Ah, mira. Podemos ir por aquí arriba. Yo tengo munición yo. Bueno, no. Lo tengo todo a tope. Estoy buscando por aquí. Aquí hay menos esto. A ver. Me metes por aquí. No, yo estoy mirando también. Pero de momento no me encuentro nada. No, vale. No, vale. Yo estoy por aquí ya. Vale, joder. Ya llego aquí. A ver. Voy a mirar si encuentro algo. De todas formas, por ahí. Estoy intentando pegar un triple salto, pero... Ah, este sí me deja. Vale, vale. Guad, BMA. ¡Hostias! Johnny ha muerto. No, 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 no. Pero... Pero vamos. Por fuego, ¿no? O sea... No, pero... Pero no entiendo. Joder. Y tampoco lo del... Bueno, no. Hostia. Bueno, a ver si aprenden del Call of Duty, colega. Que el muñeco salta mucho y no pasa nada. Es que está genial. Ah, claro. Eso tienes el Titan, por. Vale. Nada. Vale, Charlie. Espera, Charlie. ¿Por aquí hay algo? No, por ahí he venido yo. Ah, vale. Sí. Tenía como un atajo por ahí. Vale. Aquí tenemos una luz muy bonita. Entrando por la ventana. Sí, sí. Efecto... Ahora puedo verlo, eh. Jajajaja. Encontraba a los científicos. A ver qué es. Pero seguí buscando. Intentando hallar alguna pista para localizarlos. Müller. Podrían haber puesto las letras más pequeñas, ¿no? Ya, tío. Madre mía, chaval. No iba a decir nada, pero es que no he podido evitarlo. Jajajaja. Es peor que esto... Es peor que lo del Grandefault, macho. Joder. Estos pequeñitas. No, no. Si estoy con las gafas ahí pegadas, eh. Al monitor. Mira, mira. Un enemigo ahí. De repente. Venga. Te he hecho con el distrito. Qué fuerte. Qué fuerte. Jajajaja. Esa no te sabe, hombre. ¿Cómo se va a querer franco, tirador? Vale, tele para ti todos. Ese es el primero. El chivato es el primero. Otro lingote. ¿Otro? Sí, todo aquí, en la mesa. Vale, vamos a empezar a darle. Venga, dale. En este tengo la puntería como en el gente. No, por culo. Sí, pues a mí se me da bien. No sé si es porque se mueven poco. Espérate, espérate. Me está dando, me está dando, me está dando. Tengo la vida si jodida. Voy a estar aquí. Venga, rompérate. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cojones? Un tanque o algo. Esto parece una película de 007. Ah, cabrón. Otro. A veces... Joder, es que se vuelve a... Se vuelve a reaparecer en el mismo sitio. Ya. El respawn está un poquito... Un poco mal el respawn. Bueno, más para matar. Claro, eso sí. A la cabecita. Toma, ya explotado. De aquí no veo yo mucho, eh, Charlie. ¿Dónde estás? Ah, vale. Tengo... Claro, tengo un ángulo... Hostia, arriba hay uno. Uy, me lo ha agitado. Vale, y yo no veo nadie más, eh. Yo tampoco, pero está la musiquita... Ah, no, ya hay alguno. No, a ver si... Ah, vale. ¿Lo ves? Sí. Mátalo. Lo quería marcar, pero se ha ido. Ahí le veo. Hijo de puta. Está bien escondido. Ah, ¿no? Sí. Yo no veo a nadie, pero seguro que nos sale alguno. A ver. A ver, me voy a asomar. ¿Eh? Explosiones, explosiones de gastos. Hostia, qué guapo, chaval. Qué guapo. Vale, puedes bajar por aquí. O bueno... Nada, nos tenemos que ir, Johnny. Ah, vale, vale, vamos. Eso no está la música, porque si quieren apareciendo, ¿sabes? Vale, voy a ponerme la metra de agua. Ahí, 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 no. Joder, puta. Vivo. Hostia, claro, no se aparecen, ¿sabes? Claro. Abro. Ahí, ahí, ahí. Sí, encima. Vale, yo he matado a ese. Yo ni de la espalda. Sí, madre. Vale, vale. No me da tiempo. Bien, más. Al pecho. Vale, puta. Tanto darme. Vale, vale. Hostia, es que no van a parar de salir, no sé. ¡Ay, madre mides de los... ¿Qué ha pasado? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Y qué están, habiendo explosión así, con misiles cerca, o qué? Sí. Mira, 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 están aquí. ¡Lulululuuuul! Se mueve, ¿cómo se mueve? Ta pasado algo que a ti, ¿no? Sí 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 no. Esperando al otro jugador, me pone... Ah, vale, yo estoy matando ahí. Están huyendo a todos o qué? Sí. ¿Ah, hay uno huyendo? Ya no, la han matado al placer Que guapo chaval, te tengo que estar pegando esto una caída aquí No, 60 eh, te lo juro 60 esta brema GTX Power chavales, GTX Power No se por donde, es por aquí o no? Si, si es por aquí, si no vas a ir por el fuego Charlie LOL, LOL Te has quemado la cara tu, estas bien? Madre mía, que llegamos fuera Otra, otra, vamos Vamos Objetivo completado Tenemos que volver Mira, mira, hay uno Vale, métele, métele, tu eres el que esta grabando Tienes que hacer tiras de picos Charlie, joder? No me ha salido encima Autojuego macho Vale, vale, no es que juego tampoco Por aquí debe haber algo eh, aquí no hemos entrado antes Vale, hostiao, un camión Por lo menos me ha metido aquí Otro limbo de Charlie Hostia, 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 hostia Espérate que estoy solo, eh Todos los que vienen Por eso me metí aquí antes Vale, pero no lo veo eh No sé que te pueden aparecer por ahí Aquí te puedes cubrir eh Aquí te puedes cubrir Es que venía un puto camión ¿Quién dispara? Hostias Cabrón Juego dice uno A ver donde estáis, no los veo Yo estoy aquí eh, aquí atrás Te veo Está campeando ¿Lo ves? Sí Sí, sí, como que lo habré dado Ahora Era ese, no? Sí, aquí tengo otro Mira, lo sabes cuando ya estás de una piedra, tío Va jugando táctico Ahí te va Vale, vámonos Ahora, vámonos, vámonos Vámonos Escapamos de aquí ya A donde me da los honor Tú no sabes ir a las cinemáticas Joder, yo no salgo, verdad Yo no he visto Muchos juegos, muchos juegos pasa eso, la verdad Oh, mira, me ha acercado Disparos más largos míos Mira, por lo menos le ganan algo Jajaja Tiene una puntería en el culo, esta chaval Sí, pues mira Me ha igualado, menos mal Que no me siento un... Mirecilla Nada más, está guapo Distancia y disparo total 1.000... 1.000... 1.000... 32 kilómetros, chaval 22 minutitos Es que los capítulos... Los capítulos estaban bien A un acorde a vos Sí, no, no, ni 30 Ni... Vamos, estaban bastante bien Bueno, pues ya está Segundo capítulo completado Segundo capítulo hecho No voy a dejar que se despida el señor Gio ni vos Como siempre Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Ha sido... Teóricamente Tenía que haber sido una... Una misión De sigilo a los Splinter o Metal Gear Y me parece... Eso ponía, eso ponía Que los teníamos que infiltrar ahí con sigilo Y nada, chavales Pues espero que os haya gustado Con ganas ya de... De saber qué pasa en la tercera capítulo Ya que nosotros no nos hemos pasado el juego Repetimos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós Pues nada, chicos Darle a like Comentar como siempre Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós